¿Cuántos traders usted conoce de República Dominicana? En un renglón de primero a cuarto. Yo quiero que usted lo coloque 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el patrimonio total de Eric? Cuatro cuentas personales. Correcto. ¿Ascienden a los 10 mil? No, no, no. ¿Pero en lo verde? Sí, en lo verde. Bienvenidos, bienvenidos a este primer podcast. Primer podcast de TradingDO. En esta ocasión vamos a comenzar como se debe, ¿no? Vamos a comenzar con una trayectoria mía. Vamos a comenzar con algunas inquietudes que se han seleccionado de muchas personas que tienen dudas, que tienen mucha necesidad de conocerme. Y vamos a comenzar este primer podcast con nada más y nada menos que conmigo. Entonces, para eso tenemos a nuestro amigo Rubén, que está aquí. Ahí lo pueden seguir como en su cuenta de Solo Rubén, ¿verdad? Solo Rubén, claro. Solo Rubén. Y Rubén va a estar manejando y dirigiendo la entrevista de todas las inquietudes que ustedes han tenido en este tiempo que tiene TradingDO en el mercado. Yo espero que usted esté ready para todas las preguntas que le tiene el público aquí. Siempre ready, me dice. Seguro. Porque esa gente como que quiere saber más de su vida a profundidad, más que el Trading. Es entendible y para eso estamos. ¿Estás ready? Nada que ocultar, nada que ocultar. Vamos a empezar con una suave. Para que la gente vaya entrando en contexto, ¿quién es Eric Núñez? Mira, en el año mil... No, mentira. ¿Te imaginas? En el año mil seiscientos. No, no, no. Yo soy una persona que vengo como siempre. Que vengo de abajo, que no sé qué cosas. Y es verdad. ¿A qué usted le llama el que viene de abajo? Yo soy de San Pedro de Macorís. Ajá. Soy de San Pedro de Macorís. Y bueno, yo empecé mi vida laboral en una papelería. Se llama Papelería Catus, valga la cuña. Todavía está y existe. Y me reclutaron en un tiempo de reyes, se acuerda yo. Ese fue mi primer trabajo formal. ¿A qué edad más o menos tenía? Yo tenía dieciséis, diecisiete años. En el mundo laboral ellos fueron que le dieron la primera oportunidad. Correctamente. Correctamente. Y ahí yo comencé a armar bicicleta. Y como dice el pacho, usted le debe su carrera. Eh, no, no, no. Ok, ok. En la vida laboral. Bueno, para currículum sí. Ok, ok. Pero sí, de ahí comencé a trabajar armando bicicleta. Les gustó cómo quedaron esas bicicletas. Ninguna volvió dañada. ¿Cómo le quedó la primera bicicleta? Quedó bien. Ok. Te quedó bien. Según usted, eran cien pies y le sobraron ciento cinco. Estaba de exhibición. Pero le decían que no se montaron. No sé por qué. No sabes por qué, por lo que no se monten. Correcto. Pero sí fueron, les gustó. Entonces me quedé laburando allí en esa papelería. Ya luego pasé a lo que fueron trabajos más formales. Trabajé en Inca. Trabajé en CEMEX. Ok. Fueron ya trabajos más formales dentro de mi currículum. Pero siempre quise... ¿Trabajé todo eso en San Pedro de Macorís? Sí, en San Pedro de Macorís. Ok. De uno de los dos trabajos, que fue Inca, me trasladan a Santo Domingo. ¿No? Y entonces ya ahí comienzo a viajar de San Pedro a Santo Domingo, de San Pedro a la capital. De San Pedro a la capital. Y yo iba en Guagua. O sea, fue duro esa trayectoria. Y ese trance entre San Pedro de Macorís y Santo Domingo, ¿fue difícil o no fue difícil? Fue bastante difícil porque yo estudiaba en San Pedro y trabajaba aquí en la capital. Entonces, a veces yo tenía examen y estaba trabajando. Ok, pero fue difícil por ese tema de los estudios. Pero yo sé que cuando viene una persona de alguna provincia, está muy acostumbrado a lo que es la vida de la provincia. No a la vida de aquí. Dicen que la vida de Santo Domingo es un poquito más rápida, más caótica. Entonces, ¿se acostumbró Eric rápido o no por la vida laboral o tuvo que hacerlo? Pero me costó por las limitaciones también que tenía. Bien, o sea, el tema de San Pedro, tú tomas un motor y tú llegas rapidito a un lugar, ¿no? Aquí yo no sabía direcciones, no sabía nada. O sea, yo vía y ya tú sabes, yo andaba a pie. ¿Entiendes? O sea, era difícil. A veces llegaba, enchumbaba a San Pedro a coger un examen, saliendo de aquí a las cinco de la tarde corriendo. O sea, era difícil. Fue un trayecto difícil. Yo incluso tuve que ponerme de acuerdo en mi carrera para que me pusieran materias juntas. O sea, yo salía a veces de una materia teniendo otra a la misma hora. Y eso fue muy difícil hacerlo así, pero no me tocaba de otra por el tema del horario que tenía disponible para estudiar. Y lo logré. O sea, aún con esa dificultad, yo logré mis estudios. ¿Qué fácilmente? ¿Se pudo grabar? Sí, sí. Me gradué de ingeniero de sistema. Ok. En la Universidad Central del Este. No te voy a decir, me gradué con honores, no sé qué cosa. No, no, no. No por el cometido, es graduarse. Es así. Y con eso no le digo yo, ah, yo soy una persona que me la sé toda y demás. No, 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 no. De hecho, materias reprobé también materias. Vamos a estar claros con eso. No, eso es normal. En la vida laboral y en la vida estudiantil eso es normal. Sí, pero ahí es donde tú tienes un balance. Ok. O me dedico a esto o abandono todos mis sueños. ¿Cuál era uno de sus sueños? El más importante. Ser independiente económicamente. ¿Y a qué edad lo logró? Bueno, estamos hablando de... Me resultó bastante cómodo lograrlo por lo que yo hice laboralmente en las empresas. Yo fui trabajando en esas empresas y fui construyendo una empresa mía. ¿Ves? Etiltec, se llama Etiltec, que es una empresa de seguridad. Ok, vamos a hablar de eso ahora un poquito. Entonces vamos a entrar más en materia para que el público vaya conociendo más. ¿Cómo se entra o adentra al mundo del trading? ¿Cómo lo conoce? ¿A través de quién? De Google, de un amigo, de una amiga, de un conocido. ¿Cómo? ¿Cómo lo conoce? Mira, hay una plataforma que se llama Etoro. Claro. Etoro. Famosísima. Allí comencé yo a perder dinero. Ok, pero ¿cómo la conoce? ¿Le apareció un anuncio? Sí, sí, fue algo aleatorio. Yo estaba buscando cosas en internet y esas cosas y aparecían siempre anuncios, publicidad, marketing. O sea, ¿te estabas buscando cosas como para poder lograr la independencia económica? No, 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 no. O sea, usando la computadora. Ok. Uso cotidiano diario y me aparece Toro y yo, bueno, wow, me aparece Toro y vuelvo a aparecer Toro. Le doy, creo una cuenta demo y la dejo ahí. Y sabes que cuando ya enganchas, empieza la publicidad a golpearte, ¿no? Pues ya decido, decido meterme en el Toro. Metí como 100 dólares y obviamente sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y antes de entrarse y crear o depositar dinero, ¿se documentó? Nada, nada. Yo vi la grafiquita y yo dije, esto es fácil. Wow, llega ya y se devuelve. Esto es fácil. Y cogí una cuenta demo y ya tú sabes, ¿verdad? Uf, nítido una cuenta demo. Perfecto. Pero cuando lo conoció, ¿tenía tiempo para estudiarlo? ¿Había terminado los estudios o no? No, no, no. Estaba en el trayecto de San Pedro, la capital, San Pedro, la capital. Y en la noche y esa cosa, pues entonces me surgían esas dudas. Empezaba a buscar información y encontraba y jugaba con el Toro un poco. ¿Jugaba? Jugaba, jugaba. El que no tiene conocimiento, lo que esté jugando en el trading, ¿eh? ¿Qué tiempo duró perdiendo dinero en el Toro? ¿Y cuánto? Un estimado más o menos la fecha que usted perdió, que se acuerde. Mira, fueron 3.2 años perdiendo dinero. ¿Pero específicamente en el Toro? No, no, no. Ya expandiendo, como me hiciste la pregunta a nivel general. No, 3.2 años perdiendo dinero, caminando por varias plataformas. Ok, pero en el momento que usted dice, estoy perdiendo, pero esto deja dinero. Tengo que tomarlo un poquito más en serio. ¿A cuál plataforma luego de Toro decide irse? Binarias. Una plataforma muy conocida que se llama IQ Option. Ok. ¿A seguir perdiendo dinero? A seguir perdiendo, pero claro. ¿En el Toro cuánto llevaba de pérdida más o menos? En el Toro yo logré poca pérdida relativamente. Estamos hablando de unos 2.000, 3.000 dólares más o menos. ¿Qué perdió? ¿Qué perdí? ¿Y más o menos qué ganó? ¿Era compensable? Nunca gané. Nunca gané. Yo iba ganando. Subí una cuenta de 100 a 150, lo perdía, ¿no? O sea, subí una cuenta de 500 dólares a 700 y lo perdía. No gané, en ningún momento retiré, ¿entiendes? ¿Y por qué si perdía, decide emigrar a IQ Option? Me resultó más fácil. La plataforma, la plataforma me resultó más fácil. Entonces ya ahí no tenía que depender tanto de mucha información que, por ejemplo, el Toro te pide que no te la pide IQ Option. Era más fácil ingresar dinero, era más fácil operar, era más rápido el ingreso que yo entendía que podía percibir con IQ Option, una operación de un minuto y me gano 20 dólares, 30, yo lo veía genial. Ok. Pero era de los mayores errores que estaba cometiendo, ¿eh? Luego de qué pasa IQ Option, qué tiempo dura estudiando. O sea, cuando dice, déjame sentarme serio y no jugar con mi dinero, no perder mi dinero y se pone serio con IQ Option. Ok. El cambio viene cuando yo veo que en IQ Option se hace Forex también. Claro. Y digo, bueno, quizás este mercado me conviene más que estar entrando en el mercado a operar para ganar rápido. Pero antes de, en su trabajo, en su vida cotidiana, había conocido, escuchado de lo que es el Forex, de lo que son las bolsas de valores. Sí, inmediatamente tú ingresas en el trading por el mercado que sea, ya sea cripto, materias, Forex, futuros, sintéticos, lo que sea. Se te van abriendo otras brechas que tú tienes curiosidad y comienzas a buscar información. Claro, pero no es lo mismo que se le vayan abriendo brechas al usted estar estudiando o intentar aprender eso que por su entorno o por la continuidad de lo que usted hace, lo escuche. Comercial de televisión, una persona que lo hace, a que de golpe, por un anuncio, usted entra y de golpe se encuentra como que en todo esto de que, wow, aquí se puede hacer dinero y no simplemente con binarias, sino con Forex, sino con sintéticos. En ese momento no llegó como un choque de emociones, como que, ¿qué cojo? ¿Por dónde le doy? Mira, la diferencia la pude notar cuando yo vi que en mercados diferentes se gana de manera diferente. Ok, en IK Option podamos hacer el análisis que queramos hacer, el mejor análisis en una tendencia larga, ¿no? Y vas a ganar lo mismo. Cuando yo vi que en Forex ganamos por trayectoria, no por punto de entrada y punto de salida, entonces ahí las cosas cambian. Entonces yo dije, bueno... Pero usted me lo está poniendo muy bonito, porque usted está hablando de que el análisis que esto, pero una persona como usted, que no conocía nada, que le apareció un anuncio en Google, en la computadora de Héctor y de ahí se fue binaria, una persona no sabe eso. O sea, no fue tan chocante para usted toda esa información de decir, ok, me gusta esto, quiero aprender esto, porque deja dinero, algo que me apasiona, pero tengo que centrarme y elegir simplemente uno. Porque, por ejemplo, como te he mencionado, está de toro, está binaria. En ese momento, ¿cuál modo te conocía? O había también... Estaba... Esa plataforma no es bueno mencionarla, ¿eh? No, son varias. Existían varias. Entonces, de esas varias, ¿en cuál usted dice? Déjame centrarme en ETA y en cuál mercado. Usted dice, me pasé para binaria, pero me di cuenta que había Forex. Entonces, ¿en qué momento? Eric dice, déjame yo enfocarme nada más en ICO Option, en ese broker, pero dale con Forex. Es correcto. Mira, ahí en ese momento fue que yo empecé a ver las regulaciones de los brokers. Y precisamente estudiando y viendo que hay otros mercados donde tú puedes ganar de manera diferente. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, hay que hacer un stop, ¿no? Y si me voy a centrar en un mercado que sea el mercado más regulado que yo pueda tener. Y es donde yo, en vez de seguir perdiendo dinero, inventando en otros brokers, en todas las plataformas que me aparecían, en ese momento yo decido educarme. Y me educo en Forex. Me olvido del mercado de binarias. Donde ya yo venía con una trayectoria mala, en pérdida y todo lo demás. Y me enfoco en educarme en Forex. ¿Por qué? Porque vi que era un mercado más regulado, menos manipulado. ¿Ok? Vi que era un mercado donde yo puedo hacer un análisis, lo mismo que yo hacía, por ejemplo, en binarias. Donde, bueno, el mercado por equio, ya es razón, fundamental o técnico, va a tomar una tendencia alcista. Bueno, perfecto. Si yo eso lo aplico en Forex, tengo, gano toda la tendencia del análisis que hice. No una sola posición. Entonces, ahí yo digo, hay que cambiar de mercado. ¿Qué tiempo duró educándose? El tiempo de educación mío fueron cuatro cursos que yo tomé con un brasileño. ¿Me funcionaron los cursos? Me funcionaron, pero tomé el curso cuatro veces y tú dirás, pero ¿por qué te funciona? Y tú tuviste que tomar cuatro veces. Ahí es donde está el detalle. Lo tomé, me aprendía muy bien lo técnico, me faltaban algunas cosas. Imagínate lo que es tomar un curso de trading con subtítulos. ¿Es incómodo? Bueno, para mí no es incómodo. Me explico por qué. Porque la persona que me conoce, sabe, yo soy publicista de profesión. Y yo aprendí Photoshop antes de ingresar a la universidad. Fue viendo tutoriales de una hora en YouTube en inglés. Y si el tipo movía el mago para la derecha, yo movía el mago para la derecha. Y si iba por 40 minutos y me equivocaba, le daba para atrás de nuevo. O sea, para mí, para mí no es difícil. Ahí voy. Tú tenías la facilidad de qué? De darle para atrás. Sí, claro. Yo no. Porque si compré el curso... El curso era en vivo, sin clases grabadas, con subtítulos. Los que tú no te aprendiste y te pusiste atención... ¿Y cuánto costaba ese curso? En ese momento, estamos hablando de 3.5 años ya, ¿no? Que yo llevaba perdiendo, ¿no? Y decidí educarme. Costaba 700 dólares. Mirenme ese cálculo. 700 por 4. A ver cuánto dinero he perdido más de los 2.000 de... 700 dólares. Pero lo que yo no entiendo es por qué. 2.000 dólares. Los 700 por 4. Y todavía, todavía 3 años. Te dice, yo quiero seguir en esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué motivación? ¿Qué había? Usted decía, yo sé que lo voy a lograr. Excelente pregunta, porque esa me la han hecho mucho. O sea, ¿en qué momento tú tiras la toalla? Sí, porque yo la tiro al mes. Ahora va la semana. Desde que yo llevo 200 dólares menos. Yo la tiro de una vez. Entonces, ahí es donde yo decía, es que algo yo estoy haciendo mal. Algo yo no estoy haciendo bien. ¿Y qué era ese algo que usted estaba haciendo mal? Ay, hoy, psicológico. O sea, yo pudiera, yo me aprendí muy bien lo técnico. Hice el curso y me aprendí bien lo técnico. Digo, pero no me está funcionando lo técnico. Volví y hice el curso otra vez. Volví y hice el curso otra vez. Y en el último curso que yo, que yo, eh, tomé, yo decía, pero es que yo estoy obviando algo. Y el psicotrading. Pero en el curso, estaba la parte del psicotrading. Sí, estaba muy por arribita. Pero ese por arribita era el que yo estaba saltándome, ¿no? Entonces, cuando yo hice el curso de manera para prestarle atención a los factores que él decía, ¿no? Decía, bueno, de todo lo que ya yo he hecho tantas veces en este curso, lo único a lo que yo no le estoy prestando atención es al psicotrading. Sí, pero dentro de las preguntas que tengo, hay una que va referente a esta que le voy a hacer ahora. A ver. Se supone que cuando lo que cuesta es que uno le pone más empeño. Correcto. Si te regalan esa botella de agua, tú, ah, una botella de agua, por más llena que te. Ahora, puede estar por aquí, pero si te están cobrando 10 pesos, tú le pones más valor. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué cuando usted pagaba y pagaba desde el principio no le puso el mismo interés o no pensó, ya vengo de DeToro perdiendo 2 mil dólares, perdí en binaria, déjame yo prestarle atención desde el inicio? Ok. Precisamente porque yo tomaba un curso para suplir una necesidad económica que yo entendía que era el parcho que le iba a poner a mi situación económica. Bien, o sea, yo tomaba el curso con el fin únicamente de rápido recuperar todo lo que en 3.2 años yo había perdido y no funciona así. No funciona así. El fin con el que yo tomé el curso fue educarme y allí comenzó un después. Allí comenzó un después luego de que yo me eduqué y tomé el curso con el fin únicamente de educarme sobre lo que yo lo que me gustaba, ¿no? Que era el trading porque me gusta. Pero entonces ¿qué se le pudiese decir a esas personas? Que la mayoría de gente que viene más del 80% por lo menos en el 90 que vienen al trading y fracasan es porque quieren tapar un hueco económico y piensan que de la noche a la mañana se van a hacer rico. Piensan que de 200 dólares o de 100 dólares lo van a convertir en 5.000 lo van a convertir en 10.000. Entonces ¿cómo usted llegó a poder tener esa psicología o esa mentalidad de no desesperarse por más problemas económicos que usted tenga? O sea, ¿qué usted le diría a esa gente? Que usted sí pasó por eso que no fue de la noche a la mañana y que oye, te llevo un tiempo, te llevo una educación en la cual tú no te vas a ser rico de la noche a la mañana. Sí, mira, ahí está el tema del mismo que estuviste hablando ahorita del valor que las personas le ponen a las cosas, ¿no? Y muchas veces cuando algo no te cuesta nada tú no le pones atención y no lo valoras, ¿no? Y en el momento de que te cuesta sacrificio, de que te cuesta dinero, de que te cuesta tiempo, entonces allí tú le pones valor y empeño a eso, ¿no? Esa persona que viene rápido al mercado, siempre lo he dicho, esa persona que viene rápido con esa sed que vienen al mercado son las personas que salen del mercado rápido, ¿ok? Al mercado tú no puedes venir con tiempo, ¿no? Y decirle al mercado yo te voy a sacar, yo te voy a dar tres meses a esto, si funciona funciona y si no, no. No, no, el mercado no se le pone tiempo. Bien, en el mercado tú entras y tú puedes ser rentable en cuatro meses, ¿no? Yo puedo ser rentable en seis meses, él puede ser rentable en nueve meses, él puede ser rentable en un año. Cada quien tiene un tiempo diferente, entonces no se desesperen, no se desesperen porque a esa persona que pierden y que le echan la culpa al mentor, que le echan la culpa al mercado, que le echan la culpa a que el día estaba nublado, se inventan tremendas excusas y un sinnúmero de cosas para entenderse ellos mismos de que no son ellos que están mal. Es fulano, es perencejo, es la situación, es esto, es lo otro, pero nunca entiende que son ellos. tú no puedes venir al mercado a sacarle dinero de la noche a la mañana porque vas a perder a sí mismo de la noche a la mañana vas a perder, tú vas a hacer la liquidez mía y la tuya y la de él y la del que es paciente. Hablando de rentabilidad, para Eric, ¿qué es ser rentable? Rentable para mí es sacarle dinero al mercado, sacarle dinero al mercado, sacarle dinero al mercado, eso es ser rentable, no ser rentable es que tú entraste al trading hoy y tú hiciste una operativa y agarraste 100 puntos a una operativa a favor, tocaste take profit, eso es una operación ganada, eso no es ser rentable. Tampoco agarrar una operación de 5 puntos, 10 puntos, eso no es ser rentable. Rentable es durante el tiempo hacer un profit y saber perder. Una persona que no sea rentable no sabe perder. Aquel que sí es rentable si está preparado para las pérdidas, aquel que sí es rentable y sí sabe perder, entonces lo primero que tenemos que hacer es perder, aprender a perder, eso es lo primero que tenemos que hacer, aprender a perder y eso fue lo que yo viví, si tú te fijas, todo lo que hemos hablado fue mucha pérdida, bastante, yo aprendí a perder, entonces para mí un día de pérdida es un día de pérdida, 6 días de ganancia, son 6 días de ganancia, pero esa pérdida no me va a hacer mi carrera mal, no me va a hacer un mal trader, no me va a hacer un mal mentor, no, no, no. Cualquiera puede perder, cualquiera puede llevar una cuenta cero, cualquiera lo puede hacer. Pero eso no significa que no sea rentable. ¿Qué tiempo tiene Eric siendo rentable? Bueno, ya estamos hablando de 3.1, 3.1 años ya siendo rentable. Ok, estamos hablando de... ¿Y en total? ¿Perdón? ¿Y en total educándose y siendo rentable? 3.2 años. Ok, 3.2 años siendo rentable. Eso es correcto. Pero desde que empezó conjunto al ser rentable, ¿qué tiempo? Ah, 6.3 años, estamos hablando en el trading. 6 años. Eso es correcto. Señores, 6 años. O sea, la mayoría de jóvenes, me incluyo, queremos venir al trading como que, ah, un mes, yo hago eso, dos meses y suelto mi trabajo y soy rico. Eso es correcto. 6 años. O sea, te aguanto mucho, 3 años. Fueron muchas altas y bajas, muchas altas y bajas, pero entender que es rentable, es eso, es rentable, imagínate, en eso, en ese tiempo, tú puedes perder dos meses y tú puedes abandonar, tirar la toalla, pero tú no sabes los 6 que te esperan siendo rentable. Y lo mismo me pasa si lo vemos de manera global, 6 años, bueno, 6 años, ¿qué hubiese pasado si hubiese tirado la toalla el primero? La empresa que me mencionó, EBTEC, 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 vino primero que el trading, vino durante el proceso, durante el proceso, exacto, y ese dinero lo sacó del trading o de sus ahorros? No, 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 de mis ahorros y mi vida laboral, eso fue, fui construyendo eso paralelo que me sirvió como un buen capital de inyectárselo al trading ya cuando era rentable, ¿y cómo pudo llevar esa trayectoria de que estoy creciendo este negocio porque también estoy invirtiendo en algo que no sé si va a funcionar en un futuro? Educación financiera, educación financiera, si el dinero que yo pongo o que decidí poner en ese momento en el trading ya era un dinero que yo sabía lo que podía pasar con esos 3 años en pérdida, entonces el dinero que yo sacaba y que ponía a invertir en el trading a operar en esos mercados era un dinero que si yo lo perdía no me desbarataba el imperio que yo estaba construyendo con Inteltech bien, era un dinero que estaba destinado para eso que la persona tampoco entiende en eso la persona viene y meten plata en el trading de pagar la renta de pagar el carro de pagar el colegio de los niños diciendo y entendiendo que ya el mes que viene le van a sacar eso bien entonces allí hay muchos errores en el trading allí hay muchos errores de muchas personas que vienen y se meten en el mundo del trading entendiendo que van a duplicar un dinero comprometido ok y eso no es así eso no funciona siempre recomiendo y siempre le digo si no tienes el dinero para invertirlo en el trading no es el momento para hacerlo hay cuenta demo edúcate y mantente educando en el trading hasta que sea tu momento de invertir en el trading y que seas rentable en demo que tome un curso con Juan con Peneceo con quien sea pero que seas rentable esa es mi humilde recomendación o sea estamos hablando de que desde antes de empezar en el trading tenía una educación financiera correcto eso correcto ¿cómo logró esa educación financiera? ¿de quién seguió? ¿de quién se llevó? gracias gracias a Dios yo fui muy conservador siempre en ese sentido y yo sabía lo que quería construir era una empresa para lo que hablamos al principio que era una independencia económica ¿no? ok esa parte fue lo que yo fui construyendo que era lo que yo quería en ese momento y lo iba a conseguir o construyendo mi empresa ¿no? o en el trading que se fue creando en ese momento también ¿no? fueron dos cosas que fueron creciendo a la vez yo dije tengo dos opciones o aquí o aquí yo voy a lograr mi dependencia financiera estamos llenos de mucha teoría de mucha práctica vamos a lo que la gente quiere saber la gente quiere saber mucho su mayor profi su mayor ganancia que usted dijo aún siendo rentable usted dijo wow o sea yo sé que se gana dinero pero wow en una cuenta personal o o ah porque usted tiene varias cuentas si yo tengo varias cuentas ¿cuántas cuentas? personal yo tengo cuatro cuentas personales cuatro cuentas personales correcto y tengo ¿ascienden a los diez mil? ¿diez mil qué? dólares no 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 ¿a los veinte? no mal ¿a los treinta? no 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 cuentas personales ok porque usted puede decir no me diga monto puede decir si sí o no no ¿no ascienden a los treinta? o sea sobrepasan espérate ok ¿ascienden a los cuarenta? no está muy lejos de la realidad en verdad está muy lejos de la realidad gracias a Dios esa cuenta personal hay una de setenta ¿tú quieres el monto global de las cuatro? espérate espérate son cuatro cuentas y la mínima es de setenta si ya ya por ahí anda la más chiquita estamos hablando de que Eric tiene un patrimonio en sus cuatro cuentas personales de doscientos mil dólares seis cifras cuando tú te vas al mercado financiero y tú buscas seis cifras altas pero seis cifras en lo verde no en lo verde el número está ahí pero en lo verde en lo verde seis cifras altas tú buscas seis cifras altas y tú vas a ver el monto un poquito de agua seis cifras altas hay seis cifras bajas y seis cifras altas cuando usted me habla de cuenta personal y las otras cuentas ¿qué son? cuenta de fondeo por ejemplo en cuenta de fondo yo he logrado operativas muy buenas ok pero vamos vamos a echar a un lado la cuenta de fondeo porque este tema está muy interesante cuentas personales 6 cifras de lo número verde en dólares sí correcto yo hasta me siento o sea como una persona puede tener esa tranquilidad puede vestir así ojo no es que viste mal ni nada por el estilo sino que la mayoría no, no, no no me explico sino que la mayoría del trader sino que la mayoría del trader o lo que se vende en las redes sociales es que para tú ser rentable o tu rentabilidad es un Lamborghini o el último teléfono que mostrar cadenas que relojes caros yo creo que un tenis de los ojos tiene puesto lo dejé hoy o sea como una persona con 6 cifras en dólares tiene esa tranquilidad ok el dinero da tranquilidad pero cuando tú tienes mucho dinero se tilda de que tú eres muy soberbio de la palabra o muy altanero panfarrón panfarrón mira gracias a Dios yo siempre me he caracterizado por ser humilde pero humilde con 6 cifras no lo verde yo quiero ser humilde yo no me siento humilde a mí después de aquí nadie hable conmigo hablando con un hombre que tiene 6 cifras habla conmigo esas son de las cosas mira esas son de las cosas que por ejemplo cuando yo hago operativas en el en el mercado que la grabo que la pongo en vivo lo que sea la gente se alarma cuando tú tiene un stop loss de 3 mil dólares si estamos hablando de cifras que son 3 mil dólares si estamos hablando de 6 cifras que son 3 mil dólares ni el 1 ni el 2% entonces hay que conocer la realidad de cada quien yo trato en muchos en vivos yo muestro mi cuenta o una de ellas la que esté operando yo lo muestro el valor real yo lo muestro hay muchas operativas que yo hago que la subo y que la dejo colgada y están allí en instagram todita esas 6 cifras tú lo logras en 3 años en 3 años exactamente en 3 años eso es correcto en distintos mercados siempre he dicho no tienes que poner tú lo bobo en una sola canasta bien sintéticos una buena fuente de ingreso índices sintéticos me sirve no para ser un 3D profesional sino para generar un ingreso que lo puedo poner en cuentas de fondeo por ejemplo lo puedo adquirir en cuentas de fondeo como lo puedo adquirir colocar en una plataforma mejor una operativa de forex de un dinero que tú te ganes en sintéticos bien x te ganas 3 mil dólares en sintéticos no no es lo mismo tú dejarlo correr en sintéticos que dejarlo correr en una operativa en forex considerar estamos hablando fundamentales power tasa de tipo de interés etcétera etcétera considera Erick que una persona que sea sintético no es un trader profesional no ¿por qué? es un mercado creado por un broker bien o sea un broker regulado en cierto sentido donde tú puedes tener operativas a corto tiempo ok para mí no es un mercado donde tú vas a ver un Warren Buffett bien operando sintéticos no conozco ningún trader profesional que viva del trading haciendo únicamente índices sintéticos muchas personas tienen esa duda muchas personas me hablan de índices sintéticos muchas personas le gustan índices sintéticos y siempre lo doy lo enseño y lo digo y lo recomiendo pero no como carrera profesional en el trading simplemente como para sacar dinero e invertir en otras cosas eso es correcto para mí eso es sintéticos pero al final no me respondió que cuál fue su mayor profit está bien seis cifras tres años ok pero esa cantidad de dinero que usted dijo es una locura o sea y en qué tiempo lo hizo mira yo tomé una operativa recuerdo como ahora era horario Nueva York y se me analizó estamos hablando si esa operativa ya la hice en Nasdaq ok ok y me resultó muy bueno el análisis y coloqué un buen lotaje de mi cuenta en ese entonces era una cuenta estamos hablando de yo tenía casi dos años siendo rentable y era una cuenta como de 45 mil dólares y el lotaje de cuánto el lotaje fue no recuerdo exactamente en aquel tiempo de esa operativa para que la gente entienda el lotaje es lo que recorre la operación por cada punto te pagan esa cantidad de lote correcto cuando tú te posicionas en el mercado tú entras con una cantidad ok bien hablando de contexto y para que la persona lo pueda entender con un lote yo puedo entrar con un lote de 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 whatever y eso tiene un valor en el mercado ok yo entré con un buen lotaje en ese momento y yo dije yo voy a dejar correr esta operativa bien la operativa comenzó a correr en ese entonces una cuenta te había dicho de 45 algo así eh fondeo o no no esa personal ok porque me hiciste la pregunta a nivel personal ok eh yo dejé correr la operativa y yo vi que subió la operativa en ganancia a tocar mi take profit que eran 7000 dólares en ese momento yo dije no yo voy a dejar correr la operativa puse mi operativa recuerdo como ahora que la puse en ganancia ya peor de los casos yo iba a ganar 1000 dólares en el peor de los casos y mi take profit lo subí lo subí a 12 subo a 12 veo que va llegando a mi 12 pero lo que me está cayendo atrás el lapso de tiempo de 7 a 12 eh no todo el horario de Nueva York ok pero una hora dos horas tres horas ah bueno en ese entonces fue estamos hablando de como una hora de operativa porque fue justo por una fundamental justo por una fundamental que es donde más más volatilidad tú tienes y yo vi que iba ya a tocar mi 12 de take profit que no estaba no estaban contemplados esos 12 estamos hablando de que en una hora tenían medio millón de pesos bueno si lo vemos en pesos si si lo vemos en pesos si como cuando tiene que trabajar una persona que gana 20 mil pesos para medio millón de pesos cuando suceden fundamentales en el trading se mueve mucho dinero ok es recorrido bastante fuerte iba a 12 que más iba a 12 bueno yo digo bueno me va a tocar los 12 no 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 o pierdo o gano 10 subí mi stop loss o gano 16 de 12 a 16 voy a tocar los 16 ya no pero sigue cayéndome atrás no sigue así sigue así hasta donde tú quieras le fui dando no te voy a hacer largo el cuento fuimos subiendo el take profit take profit take profit y la cuenta llegó a 38 mil dólares esa sola operativa ese solo trade estamos hablando de que poca palabra te hizo el 80% de la cuenta era 40 es correcto eso fue lo más sorprendente que yo he vivido con una cuenta pequeña en ese entonces pequeña relativamente a como la tenemos el día de hoy bien yo sé que ya te maneja bebe agua si me te tragas en seco yo sé que ya usted maneja cifras de dinero absolutamente para usted no es sorprendente para una persona como yo puede ser sorprendente pero al ser su mayor ganancia en ese momento como dominó esas emociones y saber de que tengo 7 tengo 12 tengo 16 déjame seguir porque ya en 16 a 30 te lo duplico correcto como manejo esas emociones o sea de que se devuelve y si esto yo no te voy a negar que si estaba nervioso el trader que te diga no yo eso no bueno nada me quedé tranquilo viendo como pasa eso no 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 los nervios te atacan bien pero cuando tú no dejas que los nervios te dominen tu posición y tu y tu forma de pensar entonces allí tú mantienes la calma bien y te preparas para una o una buena ganancia o una pérdida controlada ese escenario es el que te mantiene la calma únicamente ese escenario si te saliste de allí bájase la liquidez cuando Eric le dio a la X y cerró esa operación y en 38 mil dólares yo duré una semana sin operar ok no digo yo yo duré dos meses dos meses sin operar pero ¿qué fue lo primero que le pasó por la mente en hacer con ese dinero? yo hubiese pensado y me derrizó vamos nos lo van a por ahí yo te voy a decir la verdad yo pensé muchas cosas como comprarme un superdeportivo de verdad en serio ¿tú un superdeportivo o lo tienes todavía? lo tengo ok el Camaro el más rápido de República Dominicana ok el más rápido atención porque es así el más rápido de República Dominicana allí Valga la Cuña manejado por la persona del taller de Luna ok tienen el carro en su punto y y si te voy a decir la verdad en ese año en ese tipo de operativa fue que yo lo compré yo dije yo tengo que materializar en algo que me gusta lo que yo me estoy ganando ok entonces en esos momentos es que comienza Trading Deo o sea que todavía todavía en ese momento cuando tú tenías esas ganancias tú no tenías la academia no tenías nada no 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 yo era rentable yo estamos hablando de esa operativa esa operativa luego de esa operativa comenzó a materializarse todo estamos hablando de que ya yo llevaba un año y algo siendo profit bien y yo comencé a enseñar de las cosas que yo sabía ok ok yéndonos por el lado de las cosas que usted compró como el carro que ha sido eso tan de lujo o tan vano costoso que luego de comprar usted dijo ¿para qué lo compré? pero usted lo quiso comprar porque ok me gané esto quiero comprar esto lo tengo pero ya porque por ejemplo la mayoría de traders no sé si que lo están regalando ahora los Rolex que andan con una epidemia de Rolex que para ellos no eso no es Rolex eso no es Rolex es un Maserati que me regaló mi mejor amigo y eso no es Rolex entonces Rolex carros casas ¿qué fue eso material que Eric se dio ese lujo que al final le cuenta como que ya te lo encuentras que es normal mira yo creo que el carro me lo he disfrutado bien son gastos que he hecho me he disfrutado pero yo si te puedo decir bueno fíjate no se me quedó el reloj entonces para mí eso es cuando yo cuando estaba en el estudio haciendo la foto y que era una cochita que tenía en la mano pero lo que te digo son cosas como que yo lo material para mí no tiene mucho sí está bien no tiene mucha importancia pero por ejemplo el carro te lo usa sí claro pero algo que usted ya compra una villa que está en casa de qué sé yo quién y no la usa tengo dos propiedades un vehículo que es 4x4 pero no lo uso algo que usted compró que tenía ese anhelo pero ya no lo usa que era el mismo tema que estábamos hablando ahorita del agua la tengo pero ya no no lo de esa importancia que le costó dinero creo que reloj un Rolex un reloj y lo tiene todavía sí pero mira o sea son de las cosas que me acabas de hacer la pregunta de que yo de verdad no la compré como que no qué tiempo se lo puso un mes dos meses o simplemente lo compró para tenerlo ahí lo compré porque se veía bonito se ve bonito porque se ve bonito porque se ve bonito por ejemplo ahí o porque se ve bonito en la mano se ve en la mano en la mano se ve bonito por eso te digo que lo compré y como que esa es la cosa que tú me hiciste la pregunta ok yo no lo hubiese comprado la verdad pero lo compré porque lo quería en el momento exacto materializar materializar lo que tú ganas seis cifras cuántos vehículos tiene Eric tres tres ¿de cuáles años? veinticuatro veintiuno míralo ahí ¿a qué que yo pregunto? si yo sé que él me va a saltar con algo así veinticuatro veintiuno y y dieciséis que es el camaro pero el camaro el camaro ¿tan saldo todo? tan saldo míralo ahí y bueno el tema el tema del camaro que es el más viejito pero ok tiene lo que lo que dice la señora que le hicieron la pregunta camaro tiene como un apartamento ok dentro de esas seis cifras y esos vehículos agregándole ¿cuál es el patrimonio total de Eric? tanto en números como que tú me digas bueno yo tengo tanto vehículo tengo tanto apartamento tengo tanta cosa una de dos o me dice las propiedades y todo o me dice una cifra entre todos no mejor te voy a decir propiedades ok dele vamos a saca su número un cálculo y dele varias propiedades no varias si va a decirme tiene que decirme cantidades dos tengo dos propiedades ¿de cuántos metros más o menos? no pasa a ver pasa a ver más o menos pasa a ver yo ahora estoy estudiando arquitectura 140 140 metros cada uno tiene uno 141 metros exacto y el otro tiene 95 95 están en la ciudad o están hay una que está en la ciudad y otra está en Bávaro está lo hay ¿han terminado ya? sí Airbnb pues bien entonces ok dos propiedades ¿qué más? tenemos los vehículos así como que material y esa cosa eso yo soy un tipo humilde ¿humilde? tres vehículos dos 24 un camaro porque tú me preguntaste dos propiedades humilde no sigas preguntando ok dentro de de lo que es el trading para Eric si el trading mañana no existe ¿en qué invierte su dinero Eric? ¿dónde tiene su dinero Eric? ¿lo tiene expresado en una cuenta? ¿le gusta invertir en bolsa de valores? ¿le gusta invertir en el ganado comprando animales y eso o en la agricultura ¿en qué invierte Eric aparte del trading? me voy a tomar esta pregunta seria todas son serias porque le va a servir de educación a muchas personas ok y de lo que hemos hablado acá el tema de sintéticos por ejemplo puede dejar de existir en algún momento ¿estamos claros con eso? la bolsa de valores nunca va a dejar de existir por eso yo tengo mi dinero en algo seguro ok pudiera tener mi dinero en un banco el banco puede dejar de existir ¿entiendes? entonces la manera más segura donde yo tengo mi dinero es en el trading bien en la bolsa de valores invertido en bolsa de valores prefiero prefiero mantener el dinero allí hipotético caso como dices se acaba el trading bien ¿en qué invierte Eric? bueno yo tengo el otro imperio que he estado construyendo también que es mi empresa que puede quedar como legado que puede quedar de generación en generación porque siempre financieramente tú no puedes tener todo dedicado a una zona y descuidar un plan B que pueda pasar ok entonces allí te puedo decir que si esto no existe existe esto ¿entiendes? pero siempre es bueno tener una base sólida donde dejar caer cualquier cosa que pueda pasar ¿no? ok yo o sea me encanta me gusta porque tiene tanto el trading como su empresa de tecnología y es algo que le apasiona desde que usted estaba estudiando pero hay inversiones que como persona te dice déjame invertir tanto aquí tanto allí que no necesiten de su tiempo sino de que te chequea el celular o haz una llamada tanto eso en el hipotético caso que no existiera el trading porque en el escenario ideal yo manejo mi inversión del trading yo prefiero estamos hablando de que Eric no tiene inversiones externas nada más sus apartamentos sus vehículos y el trading es correcto porque yo para yo poner un dinero que vaya generando en otra parte ¿no? prefiero sacársela yo de inversión a mi dinero ¿entiendes? entonces para mi mi tranquilidad financiera yo prefiero manejar yo mismo mis fondos bien y sacarle beneficio a lo que yo tengo invertido ok en mi plan de trading ¿se considera Eric dentro de la comunidad de trader de aquí de República Dominicana que usted es el mejor en lo que hace? no ese no suyo no me convenció para nada no 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 y te voy a explicar por qué el mercado tiene para todos para todos los que buscan para todo el que quiera meterse en el mercado el mercado tiene está bien está bien ya va ok usted me viene con mucha teoría ¿cuántos traders usted conoce de República Dominicana? dígame 5 5 ajá me está pidiendo mucho dígame 3 trader estamos hablando de traders no estamos hablando de no importa que hagan sintéticos que hagan binarias pero que sean rentables y que usted crea que hagan las sumas no al nivel de usted pero que sean rentables y hay que mencionarlo si claro eh mira lo que pasa es que yo en esa parte yo tengo un filtro muy muy riguroso y trader el trader rentable todavía se reducen a menos ok menos de 3 3 quizás 3 me dígame nombre el primero josep si yo creo que el vio de fuera yo no josep vive acá ok pero para mí es transparente ok y rentable porque le saca al mercado ok el segundo ehm Buisto Cordero ok el tercero apellido apellido Bison y con usted 4 si claro ok pero ahí va vamos a hacer una cosa en un renglón en un renglón de primero a cuarto yo quiero que usted lo coloque 1 2 3 y 4 1 es el mejor 2 es el segundo mejor 3 es el tercero mejor y 4 es el cuarto mejor en orden bueno si lo hablamos de orden me pondría yo entiendo que josep lo veo muy real cuisto Cordero y Bison se considera Eric el más completo el trader más completo si con mi con mi debilidad si con mi debilidad si con sus debilidades si claro que si si estamos hablando de que eh yo veo una tendencia alcista durante una semana yo puedo tomar esa tendencia alcista durante una semana bien y le saco al mercado pero josep puede hacer una operativa durante esa semana bajista de ese día ambos se le sacamos al mercado él me está cuidando de esa gente me está cuidando de esa gente me está cuidando de esa gente y la última pregunta ya para cerrar para cerrar porque hay muchas pero vamos a dejarlo para un segundo capítulo porque la gente no tiene que chuparse todos los buenos en un solo claro la última pregunta la última la última la última ¿cómo se siente Eric cuando a él le tomó 5 años para ser rentable hoy en día y poder tener lo que él tiene el patrimonio que tiene y ver una persona de menos edad que él llega al trading al sintético y hace una cantidad de 50 mil dólares en una hora diaria eso no me afecta por múltiples razones número uno es al mercado que le están sacando el dinero claro pero lo que usted me estaba diciendo ahorita de que te le tomó muchísimo tiempo hay gente que de la noche a la mañana lo logran es lo que te digo eso no me afecta porque cada quien le saca al mercado a su tiempo ok aquel trader que viene jovencito ahora de 18 o 20 años y le saca 50 mil dólares al mercado para mí eso está bien eso no yo no me siento mal porque no lo logré en ese tiempo porque en ese tiempo yo estaba viajando entre San Pedro y la capital yo no me siento mal por eso ese fue mi trayecto ese fue lo que eso fue lo que me costó a mí llegar a donde estoy que a otro ya ha costado menos no pasa nada no pasa nada al final todos le sacamos al mercado como yo te dije de todo lo que mencionamos ahorita todos le sacamos al mercado nadie le quita un dinero al otro o sea eso no eso no es nada y si vamos a hablar de un contexto de cursos y demás a los cursos yo le saco a la capacitación y yo le saco dinero y eso sencillamente es un ingreso extra que lo he dicho todas las personas todo el que hace trading cobra por eso por su enseñanza porque le costó fíjate todo lo que hemos hablado acá le costó aprender eso y el valor que yo le doy a eso no lo voy a dar gratis ¿entiendes? porque no lo van a valorar entonces al final todos le sacamos al mercado y somos rentables ya tenemos una hora y esta última pregunta a parte de la última yo creo que me la responde en el segundo episodio ajá ¿por qué si usted es tan rentable y tiene tanto patrimonio y seis cifras vende un curso? ¡ay! 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 Gracias.